Felicidades por otro fin de año escolar exitoso. Gracias al equipo más dedicado de educadores, administradores y personal de apoyo, junto con padres y estudiantes altamente comprometidos, las escuelas públicas del Condado Miami-Dade han navegado estos tiempos sin precedentes, con dignidad, con compasión y esperanza. Cuando la pandemia de COVID-19 forzó el cierre de escuelas, juntos pasamos a instrucción virtual, permitiendo que los estudiantes continúen aprendiendo. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar una conectividad de casi el 100% al colocar más de 119,000 dispositivos y puntos de acceso en manos de los estudiantes y reconociendo que la inseguridad alimentaria es una realidad triste en nuestra comunidad. Distribuimos cerca de 4 millones de comidas desde el cierre de las escuelas y es un servicio que vamos a continuar este verano. Sabemos que están anticipando lo que traerá el año escolar 2021. Le aseguro que cualquier decisión que tomemos será una que ponga la salud y el bienestar emocional de nuestros estudiantes y empleados por encima de todo. Al considerar la reapertura segura de las escuelas, nos guiaremos por consideraciones de implementación que sean factibles, prácticas y adaptadas a las necesidades de nuestra comunidad. Segundo, obviamente, lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las prácticas de distanciamiento social y los posibles modelos de aprendizaje híbrido y mixto con protocolos de bienestar, exámenes de salud y informes de salud son varias de las opciones consideradas. Próximamente, compartiremos información adicional con usted. Estoy agradecido por su apoyo, principalmente durante estas circunstancias desafiantes. Como comunidad, hemos demostrado gran carácter y perseverancia. Disfrute de este tiempo con su familia y seres queridos. Está muy merecido. La Junta Escolar y yo les deseamos un verano seguro y maravilloso.